La bodega Made in Cuba es presentada por Presidente Supermarket, Pit Barbecue, Univista Insurance, Sunset Smile Creation y las clínicas de Univida Medical Center. Entonces compañeros, la orientación es la siguiente, después de esta semana triste que ha pasado el pueblo cubano, la importante ahora es demostrarle al mundo que el pueblo está al lado de las decisiones que se tomaron con el compañero de Ciudadanos Hill y el resto de los ministros. ¿Por qué está importante eso? Porque es a la gusanera, Lázaro, en Miami, se está apilando los dientes. Ya no tienen que inventar, diciendo que el pueblo está disgustado. ¿Tú sabes qué está diciendo? El partido está dividido. Permiso, Bolodia, permiso. ¿Tú sabes que yo no entiendo nada de lo que tú estás diciendo? Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que tú no entiendes, gente? Nada. Para mí ahora mismo es como si tú estuvieras hablando, no sé, en árabe. Y te lo juro, fíjate, yo estoy atendiendo, estoy concentrada. ¿Será porque a esta hora del día yo no me he echado nada caliente en el estómago? Pero mira, te lo juro por misma. Mira, por misma, no, te lo juro por el micha, que yo por el micha no juro en vano. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Silencio, nos vamos a distorsionar la reunión. Siga por la línea que usted comenzó a preguntar y esas cosas, pero calma. Está bien, yo me voy a calmar. A ver, Bolodia, ¿cuántos días hace que votaron a Gil? A Gil hace una semana aproximadamente. Perfecto. ¿Qué ha cambiado? Porque yo sigo sin comer. Con Gil yo no comía y con el que pusieron el nuevo tampoco. Ay, es da. Es da, coño, pero mira, te voy a explicar algo. La economía de un país pasa por mucho por arriba de un plato de comida. Coño, usted siempre está pensando en el hambre, la comida que hace. A veces, yo digo que Armando, el de la guerrilla Mipimi, tiene razón. Cuando dijo, y cito, la vida es mucho más que un plato de comida. Es viajar, es dorarse en la playa con el sol, es hasta esquiar. Esquiar aquí en el país está muy difícil, porque los perros están para callejear, para mataperrear. Los perros aquí no tienen fuerza para dar un trineo, señor. Lázaro, Lázaro, ¿qué tú estás diciendo? Que los perros de la revolución son vagos. Dolores, si tú quieres... Le caigo a Morría. No te reprendas. Le caigo a Morría. No es para tanto. Entonces, no te metas con los perros del partido. Mejor me voy para atrás. Sí, sí, vete, vete. Voy a caer a piñase. Lo que me pasa es que a mí me pasa lo mismo que le pasa a Hélda. ¿Que tienes hambre? No, que no entiendo nada. ¿Pero qué es lo que tú no entiendes? ¿Por qué votaron a Gil? Ya ahí empieza el problema y te voy a explicar. Ya por concepto ya tú estás errado, porque no lo votaron. ¿Ah, no? Lo que se hizo fue corregir distorsiones y tendencias negativas. Ah, entonces algo pasó porque ese hombre me recuerdo que en las reuniones él hablaba súper bonito. Sí. Algo malo hizo. La cuestión está que se descubrió la malconfianza de nosotros. Se fuiste para atrás. Sí, estamos aquí. Los que no tienen cabeza. Ustedes están integrados. El problema es que se descubrió que el compañero Gil tenía una serie de distorsiones a punto que dejó al país sin combustible, sin dinero, sin comida, escasez de todo. Entonces el tipo lo que estaba era distorsionando escondido, ¿no? Y el partido no sabía las distorsiones que estaba haciendo él. No, no, no. Él llevó a distorsionar la revolución y el socialismo. Coño. Y les digo más. Ahora, cuando en la asamblea del partido ahí, cuando fueron a dar información ante la merienda. Vamos, Gustavo. ¡Ay, boludia, que merendaron! ¡Ay, no tienes una foticoada de la comida! Por la comida. Por favor, deja el hambre vieja esa. Mira, cuando llegaron a eso, se nos hizo a todos los militantes un nube en la garganta solo de pensar que el general de ejército, Raúl Castro y el consejo de ministros, se han sorprendido y han descubierto por primera vez la distorsión que Gil estaba llevando al pueblo a la escasez total. Permiso. Sí. Boludia, ¿la escasez del pueblo de Cuba no era por el bloqueo? ¿El qué? ¡Coño, merda! ¡Te lo he dicho mil veces! ¡Vete, disculpa, me voló! Tú con el hambre que tienes haces cada pregunta. Disculpa. Hoy el partido decidió que fuera así y es así. Claro. La tarea de nosotros es convencernos nosotros mismos y convencer al pueblo de que estas medidas que se tomaron es para que cada día pasos agigantados en el desarrollo de nuestro país. Y punto. Ya. ¿Entendió? Él se entendió. ¿Qué? ¡Oh! ¡Buena! ¿Qué tal? Yo tengo una alteración. Yo vine aquí a desahogarme con ustedes, caballero. ¿Ustedes vieron la última que tiraron esta gente? ¿Qué pasó? Resulta que el nuevo ministro de Economía ahora fue el presidente del Banco Nacional y la CADECA. ¿Y qué tiene que ver eso, mi vida? Eso, lo único que quiere decir es que eso es un cuadro mucho más experimentado. ¿Elda? ¿Experimentado en qué? ¿En destruir? ¿No? Que yo sepa, hoy por hoy, mi santa, ni el Banco Nacional ni la CADECA tienen fondos. No hay un peso en este país, caballero. Vamos a acabar. Niña, pero mira, 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 mira del lado bueno eso. El país ahora mismo no tiene un quino, está pelado. Pero cuando este hombre empiece a trabajar bien y empiece a hacer bien sus funciones, se va a ver el crecimiento de ese cuadro, ¿entiendes? Ay, no se ponga ciego, Lázaro. Por favor, qué bobería. De la nada vamos a quejas, resugir. Sí. Oye, Echa, que dice la izquierda chivatona aquí en el barrio. ¿Se enteraron de la última ya? ¿Qué embajador? Ah, ¿tú no sabes nada todavía? Otra. Que pusieron el ministro de la alimentaria a un tipo que estuvo en educación. ¿Qué tiene malo eso? ¿Qué tiene malo? Pues será normal, Lázaro. Oye, ese tipo, cuando fue ministro de toda la educación, nunca garantizó los uniformes para los niños en las escuelas. Imagínate, ¿tú crees que va a garantizar los alimentos para la población? Menos más que yo pronto me voy de este país, señores, pero yo me compadezco con todo el que se quede, lo que va a tener que aguantar. ¿Ves acá, niña? No me explico. Yo te estaba metida que llevo horas y horas buscándote por tu barrio. Ay, yo tenía que hacer varios trámites, ¿sabes? Porque yo no puedo dejar así los cabos sueltos. Estoy tratando de organizar todo antes de irme. Ah, pues mira, yo también te quiero ver para varios trámites que tenemos que hacer. Mira cómo ando hoy, mira. Explotamos bien. Y antes que te vayas, por lo menos tienes que buscarte. Mira, una buena ilusión de la gente del barrio tuyo, ¿no? Remigio, ninguna buena impresión que usted y yo somos amigos. ¿Qué se van a pensar esta gente? Que haga algo entre nosotros. Niña, mira, cuerpúa, vamos a pensar, no. Nosotros estamos seguros porque eres muy contrarrevolucionaria, muy descarada y muy puerca y eres capaz de comerte cualquier cosa. ¿Esta? ¿Esta? Esa es falta de respeto, a mi favor. Muy envidiosa es lo que es usted. Y tiene una miseria de alma. ¿Qué te voy a envidiar? ¿Qué hambre dentro de su ser? ¿Apañero? Supendo esta reunión por otro momento, vosotros está calentando aquí. ¿Pues tú qué? ¿Sabes qué es la verdad? Esto es lo que sabes suspender. Porque la orientación del partido, ¿cuál fue? Reunión por barrio. ¿Sí? Para que el pueblo entendiera que estas medidas que se están tomando es para bien el desarrollo del país. La hemos logrado y ya la gente está de acuerdo con las nuevas medidas que tomaron las instituciones, ministro. ¿Qué le parece? Permiso, Bolodia. Mira, yo no estoy de acuerdo con lo que usted acaba de manifestar. Ni yo tampoco. Sí, pero me resulta que mira, Yasmany, Lázaro y Edda están de acuerdo. Son tres contra dos. ¡Ganamos! 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 ¡Ganamos por mayoría! Y ahora mismo, yo voy a salir a buscar al poeta para meterlo preso. Pero, 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 pero. ¿Por qué es preso si el poeta no ha votado o...? Pero por eso mismo. Pero si tú le preguntas al poeta, es el que va a decir, no, ya no estoy de acuerdo. Y entonces se queda tres a tres. Y cuando lo meta preso, no va a poder ni votar. Voy a buscar al poeta. ¡Ay, Dios mío! Uno sigue en este país hasta callado, silenciado y aún así no queda bien. ¡Ay, Cuba, carajo! ¿Qué va a pasar contigo? Para Univida, lo más importante es su salud. Por ello, contamos en cada centro con la más avanzada tecnología. Una novedosa atención con cámaras hiperbáricas. Junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas. Además de una atención personalizada, afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Hola, yo soy la abogada Maite Magdaleno de la Oficina de Magdaleno y Rodríguez Law. Somos abogadas de inmigración y te podemos ofrecer los próximos servicios. Residencia, ciudadanía, permiso de trabajo, visa de inversionistas y muchas cosas más. Estamos ubicada en el 550 Biltmore Way, Carl Gables, Florida, 33134, suite 1201A. Somos sus abogadas de inmigración y nos puedes llamar al 305-791-7581. Los invito a The Pit Barbecue, el único lugar de Miami donde te puedes encontrar estos deliciosos platos. Ancas de ranas, costillas de cocodrilos, masita de cocodrilos los 7 días de la semana. Aquí, en The Pit Barbecue, que todo está hecho a pura leña. ¡Ve María, niño! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Yamania, escucha! Sunset Smile Creation. Este es el mejor lugar donde te van a regalar el desastre ese que tiene ahí. Porque fíjate, aquí lo primero, el mismo día te hacen el diseño de sonrisa. ¿Verdad? El laboratorio está aquí mismo. También. Fíjate todo eso. La primera consulta es gratis. Yo ya tengo dinero. No, guarda eso, guarda eso. Tú no tienes, mira, no tienes dinero. Tienen siete compañías que te ayudan a financiar. ¿Verdad? Sí. Fíjate que todo lo que hay aquí es ventaja. ¿Eh? Tres localidades tienen para hacerte todo ese trabajo. Sí. Con esa información. Y además, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es eso? Todo eso el mismo día. El mismo día. Ya tengo dinero. ¿Verdad que sí? Acuérdate. Sunset Smile Creation. ¡Vamos! ¡Vamos, Rupeto! ¡Vamos! 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 ¡Papata! ¡Patata! ¡Patata! Escucha esto. El mejor lugar para comprar por los precios es Presidente Supermarket. De verdad, Rupert. Vamos a entrar y al final, tú me dirás. Dale, dale, vamos. Los mejores precios de las ofertas que hay aquí en Cacha. ¡Oh! ¡Presidente Supermarket! ¡Ese es el lugar! ¡Presidente Supermarket! ¡Ay, Rupert! ¡Mira las bananas! ¡Mira! ¡Ay, pero qué barata! ¡Dios mío! ¡Cuatro libras por un dólar! ¡Y los limones! ¡Siete! ¡Siete por un dólar! ¡Ay, cómo voy a tomar agua con limón! ¡Buena oferta! ¡Voy a seguir buscando lo mío! 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 ¡Presidente Supermarket! ¡Presidente Supermarket! ¡Presidente Supermarket! ¡Presidente Supermarket! ¡Aquí está! ¡Cacha! ¡Cacha! ¡Mira lo que encontré! ¡Ay, es que yo quería! ¡Más, más, más! ¡Sí! ¡El grano es largo! ¡El grano no es largo! Como te gusta a ti. ¿Sabes lo bueno que es esto? ¡Veinte libras! ¡Ocho, noventa y ocho! ¡Ay, eso lo aquí! ¡Maco! Y lo bueno que me gusta de la rueda aquí en Miami que no hay que escogerlo. No hay que tocar los machos. ¡Majama! ¡Tremendo oferta! ¡Veinte libras! ¡Presidente Supermarket! ¡Ay! ¡Ruper, Ruper! ¡Mira lo que yo estaba buscando! ¡Leche fresca! ¡Oh! ¡Mac Actors! ¿Y viste el precio? ¡Tres noventa y ocho el galón! ¡Qué bien! ¿En toda su variedad? ¡Tres noventa y ocho! ¡Tú! ¡En toda cualquier variedad! ¡Bueno precio! ¡Buen precio! ¡Buen precio! ¡Seguimos! ¡Oh! Me la puedes quitar con cachita. ¡Cacha! ¡Mira lo que encontré! ¡Pechuga de pollo otra vez! La pechuga que a mí me encanta. ¡Ay, sin hueso! ¿Y tú sabes cuánto? ¡A cuándo? ¡A 1.98! ¡Ah, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Llévala! mira punta de lomo de cerdo sin hueso el presidente es un embank que se encuentre esta oferta 10.11 café bustero esto es para amanecer tomando café y para la visita a la casa y a 2.98 esto si me lo llevo deja que cachita se entere lo encontré only home 12 rollos a 3.98 verdad que el presidente superman que está ahí con sus ofertas deja que cachita se entere only home papel sanitario 12 rollos ay rupe me ha encantado este superman que te gustó yo te lo dije el presidente no super presidente superman que la mejor oferta para todos me encanta tenemos que volver siempre aquí estando en nuestras oficinas me he dado cuenta de algo de lo que nadie habla he visto como a nuestros agentes haciendo un excelente trabajo a veces nos juegan el teléfono nos dicen que llame más tarde muchas veces ni los escucha sin embargo estamos trabajando para usted con el objetivo de cuando usted tenga un accidente univista va a estar ahí para usted no maneje sin seguro maneje confiado cuando con univista está asegurado univista hinchuras su mejor opción en la bodega va de incubar la cosa cada vez está más dura es que en la bodega va de incubar la cosa cada vez está ay señores ya no puedo más y yo estoy no puedo más y yo estoy